Muy buenos días amigos y bienvenidos nuevamente a la transmisión de Ipica TV, hoy es viernes 21 de octubre del año 2022, hoy tendremos 4 hipódromos en simultáneo, regresa Golden Gate Fields a la pantalla de Ipica TV y por supuesto tendremos Goffring Park empezando a las 12 y 25, 12 y 40 el hipódromo de Laurel Park, a las 4 en punto de la tarde Santa Anita Park, a las 4 y 15 Golden Gate Field, así que 4 hipódromos en simultáneo hoy día viernes y este servidor le tocó hacer el show de pronóstico para la jornada de hoy en el hipódromo de Goffring Park, vamos a ver cómo está el clima hoy en Haaland del Beach, ahí lo vemos en pantalla, soleado con algo de nube, bastante fresco, 80 grados Fahrenheit, 27 grados centígrados, digo fresco en comparación a días anteriores, pista principal rápida, la tapeta como siempre normal, por ser pista sintética, la grama del pasto, recuerden que no hay grama hasta el primero de diciembre, pronóstico del día de este servidor de la primera a la novena competencia, lo ven ahí en pantalla y vamos ahora con el Early Pick 5, no tenemos base, no tenemos línea en las primeras 5 competencias, 64 horas el ticket del Early Pick 5 para este servidor. Primera competencia de la tarde en el hipódromo de Goffring Park, Made in Clement de 12.500 para potrancas de 2 años, 6 furlong, 1.200 metros en la arena, nos vamos a quedar con una fórmula de 3, en primer término Milk Money, la de Saúl Matos con Edgar Salles, este llegó a venir a arribar dos veces segundas consecutivamente en este mismo grupo, con la monta de José Morelos, pasa a las manos de Edgar Salles, un amigo que tiene algo de velocidad, sube 100 metros, es cierto, pero el lote que le sale al paso hoy es bastante discreto y yo creo que es la llegó a ganarse. Su enemiga, Angelique Gall, la de Kathleen O'Connell con Edgar Pérez, este venía corriendo en 50.000, hizo un buen debut, cuarta, cuatro cuerpos de Mursal, siendo la gran favorita en esa oportunidad, y fracasó en su segunda salida arribando séptima, nueve cuerpos y tres cuartos, trabajó el kilómetro en un minuto, dos segundos, un quinto del aparato y creo que ahora en 12.500 será la fuerte rival de la número dos y como tercera marca la llegó a Diosa Fortuna, la de Antonio Sano con Jaime Torres, tercera, tres cuerpos y tres cuartos en su última presentación, mejorando mucho, trabajó el kilómetro en un minuto, un segundo, dos quintos y con el descargo de 10 libras que le brinda Jaime Torres debe estar metida allí en la trifecta, 2-1-5 en la primera competencia. Pasamos a la segunda del día mis amigos, Clemming de 6.250 para caballos de tres y más años, seis y medio furro, 1.300 metros en la arena, fórmula de tres, me quedo en primer término con Cool Star, el número seis, el pupilo de Cathy Monjom con Edgar Pérez, este caballo venía arribando dos veces segundos consecutivos en este grupo, lo reclamó en su penúltima competencia Cathy Monjom, lo subió a reclamo de 8.000 y lo corrió en tapeta sacándolo de la arena y este caballo fracasó, arribó en el séptimo lugar a cinco cuerpos, lo regresa a la arena, lo baja a 6.250, trabajó tres furrones en 37.4 y en esta distancia este caballo debe estar decidiendo la competencia, para mí es número opuesto en esta prueba, su enemigo sin duda alguna Venezuela First, el de José Francisco D'Angelo con Miguel Ángel Vázquez, un caballo que baja de nivel, venía corriendo en 12.500, baja ahora a 6.250, trabajó tres furrones en 36.1, yo lo doy como segunda marca porque él venía corriendo con 113 libras, hoy sube a 120 libras y cuando esto sucede en los caballos discretos le puede pegar bastante y es una ventaja que da hacia los demás ejemplares y como tercera marca Small Reason, el de Ernesto Ochoa con José Morelos, viene de arribar quinto a 8 cuerpos en su última presentación, baja de 12.500 a 6.250, buen puesto de partida, debe correr colocado y si se presenta una pelota pudiera liquidar abajo, así que 6.57 en la segunda competencia, pasamos a la tercera, Medin Cleming de 16.000 dólares para yeguas de 3 y más años, 5.500 furrones, 1.100 metros en la tapeta, me quedo en primer término con Bally Moon, la de Dayan Morici con el Reyes, tercera, cuerpo y medio en su última presentación, trabajó tres furrones en 38.1, una yegua que el puesto de partida no la va a ayudar, pero ella corre de menos a más, son apenas 1.100 metros, si no encuentra ningún tráfico o algún tropiezo, creo que va a contar mucho en los metros finales, será mi primera marca, su rival, la debutante Plain Jane, la pupila de Jorge Delgado con Chantal Soderan, muy buenos trabajos para esta yegua para hacer su debut en este Medin Cleming de 16.000, su pedigree, hijo de Field Commission en Kizuma, da para la velocidad y esta yegua, repito, con su trabajo que tiene y esta junta de Chantal con Jorge Delgado que tiene el 21%, ante este grupo discreto pudiera debutar ganando y como tercera marca, la número 7 la yegua Mischief Queen, la de Ángel Cordero con el jinete Stranberg o la joqueta Stranberg, esta yegua ha trabajado muy bien, una hija de Into Mischief, buen puesto de partida, repito, el lote es algo discreto, yo creo que pudiera estar metida en la trifecta, 1, 2, 7 en la tercera competencia, pasamos a la cuarta, donde comienza el Rainbow Six, hay 100.000 dólares garantizados para el ticket único, ahí está el ticket de este servidor en segundos en la pantalla de Ipica TV, vemos allí 102.40 con una base, una línea en la sexta, el 3, en la sexta, el 3, es la base de todos nuestros tickets, tanto el Rainbow Six, The Epic Five, The Epic Four y una doble línea en la última competencia, donde nos gusta un callo casi fijo, pero lo acompañamos con otro. Esta prueba, la cuarta, es un Made in Special Way de 40.000 dólares para potrancas de dos años, 5.500 furlones, 1.100 metros en la arena, me quedo con una fórmula de 3, Kitty Quip, la número 5, la pupila de Roger Laurin con Jason Guayas como primera marca, esta yegua viene a arribar segunda a 7 cuerpos, la yegua Atomic Clip, que ganó la última pata del Florida State State, rompiendo con el invicto de la yegua Lynx, y esta yegua Kitty Quip fue capaz de arribar segunda el día de su debut a 7 cuerpos, esta yegua ya ganadora de States, 111 libras apenas, trabajó 3 furlones en 37.2, lo único que no me gusta es que de 7 furlones la bajan a 1.100 metros, yo sé que ella corrió bastante cerca de la punta, pasaron en parciales algo violentos, ella pudiera ayudarle a esta distancia, sin embargo, me hubiese gustado verla, o de nuevo en 1.400, en 1.300 metros, pero bueno, vamos a ver qué tal lo hace en 1.100 metros, pero la acompaño con Defended, la de Víctor Barbosa con José Morelos, esta yegua tiene velocidad, buen puesto de partida, está muy bien trabajada, la descansan, cuidado con ella, pudiera salir disparada y tratar de ganar de punta a punta, y la yegua Mamá María, la número 9, la de José Francisco D'Angelo con Edgar Pérez, una yegua con muchísimo chance, una hija de Yirving, trabajó 4 furlones en 46.4, voló esta yegua en sus briseos, y por supuesto que con la yunta de José Francisco D'Angelo y Edgar Pérez, número puesto para entrar en la pizarra, 5, 10 y 9 en la cuarta competencia. Pasamos a la quinta, comienza el late pick five, en esta prueba ven el ticket de este servidor por 64 dólares, en la sexta el 3, es nuestra base, nuestra línea, en la jornada de hoy, repito, para los tickets finales en el hipódromo de Goffrey Park. Claiming de C2.50, llegó hace 3 y más años, 1.600 metros, fórmula de 3, me quedo en primer término con la número 7, Nody Caff, la de Carlos D'Angelo y Miguel Ángel Vázquez, una yegua que ha bajado de nivel, venía corriendo en starter de 20.000, optional claiming de 20.000, claiming de 35.000, claiming de 20.000, y en su última la correron en este grupo, y la yegua arribó tercera, 4 cuerpos y medio, era la gran favorita, pagaba apenas 3.80, la yegua no pudo, fue reclamada por Carlos David, que cuando reclama y va a la siguiente salida tiene 30% de efectividad, y es cierto que subo 8 libras, pero ahora monta Miguel Vázquez, líder de la estadística, un jinete que le está corriendo todo tipo de ejemplares. La única duda que tengo de Nody Caff es la distancia, esta yegua en 3 veces que ha corrido los 1.600 metros, tiene un solo tercer lugar, pero el lote es tan discreto que esta yegua es capaz de tomar la punta hoy y tratar de marcar parciales algo rápido y cansar a sus perseguidoras para tratar de ellas llegar a la raya, porque van a llegar bastante cansadas en esta competencia. Sus enemigas, la número 2, la yegua Minegrita, la de Ramón Miguel con Edgar Pérez, una yegua que se esperaba muchísimo mejor, algo más de ella. En sus dos últimas presentaciones, sus últimas tres presentaciones ha corrido en reclamo y de verdad que las dos últimas han sido decepcionantes. Sin embargo, ahora en 6.250, bien trabajada, le colocan Gríngola, esta yegua de recuperar algo de forma pudiera ser la ganadora, por esa razón indicamos el 7 como base, como línea, y como tercera marca, Raisson de Glass, la de Blake Kelly con Jaime Torres, un buen descargo de 10 libras, ahora va a correr con 114 libras, trabajó cuatro fronas en 48, va a correr muy cerca de la punta y ella tiene un segundo lugar en esta distancia, así que cuidado con ella. 7, 2 y 5 en la quinta carrera. Pasamos a la sexta, comienza el late pick four, aquí está el ticket de este servidor por 32 dólares, aquí en la última competencia colocamos cuatro ejemplares, en los otros dos tickets tenemos solamente dos. Cleving de 10.000 para yegua de tres y más años, cinco furlos mil metros en la tapeta, corre la base, la línea, el best bet de este servidor para la jornada de hoy en el hipódromo de Godfrey Park, no puede ser otra que Dreams on Me, la número 3, la de Peter Walder con Marcos Meneses, en sus últimas cinco competencias ha ganado cuatro en este grupo y en su última arribó tercera solamente dos cuerpos. Ha sido reclamada de esas cinco carreras en tres oportunidades, trabajó tres furones en 36-3, mantiene las libras de 9-5 en la tapeta, de 9-5 en la distancia, va a correr muy cerca de la punta y si toma la punta creo que también debe ganar de extremo a extremo, así que es una yegua bastante completa, se ha ganado a casi todas las que corren aquí y yo creo que va a ser muy difícil con el entrenamiento de Peter Walder, que esta yegua se pierda esta tarde, de fija y de línea, para mí no puede perder lo más fijo del día, sin miedo la yegua Dreams on Me en la sexta competencia. Pasamos a la séptima, antepenúltima de hoy, este es un claiming de 10.000 a 12.500 para yeguas de tres y más años, una milla en arena, fórmula de tres, me quedo en primer término con Capri Drey y la de Reynaldo Richard con Miguel Ángel Vázquez, cuarta, cinco cuerpos en su última presentación, mejorando, ya que ella venía corriendo en C250, lo hizo en 12.500, la vi mucho mejor, trabajó cuatro furones en 48-3, pasa a las manos de Miguel Ángel Vázquez con Reynaldo Richard, tiene 30% de efectividad, será nuestra primera selección, California Gigi, la de Joe Borsino con Edgar Pérez, segundo a tres cuerpos en este mismo grupo en su última presentación, trabajó tres furones en 39, buen puesto de partida, una yegua que debe estar residiendo junto a la número 5, y buscando algo dividiendo la yegua Shisagif, la de José Pinchín con José Morelos, trabajó el kilómetro en un minuto, un segundo, un quinto, va a correr colocado, si se presenta alguna pelea fuerte, ella pudiera caer abajo y tratar de liquidarla en los metros finales, 5-8-3 en la séptima competencia. Pasamos a la octava de la tarde, penúltima del día, starter de 20.000 para caballos de 3 y más años, una milla y 70 yardas, me quedo con una fórmula de 3, en primer término el caballo honesto, el de Luis Ramírez con Miguel Ángel Vázquez, en su última a medio cuerpo, llegó arriba en el segundo lugar, venía volando, parecía ser el ganador, sin embargo no pudo contar gol, que ese día ganó de punta a punta, pasa a las manos de Miguel Vázquez, lo hace bien en la tapeta y en la distancia, debe estar decidiendo la carrera, su enemigo el número 3, el ejemplar Oncle Armando, el de Zafi José Junior con Edgar Salle, un caballo que viene de Colonial Down, corriendo en la grama, sin embargo él en la tapeta, lo corrió en la penúltima vez, detrás del Laker Mamba, pero en un lote superior, va ahora a este grupo, trabajó 4 forones en 48-2, y Edgar Salle y Zafi José Junior, por supuesto no podemos dejarlo afuera, con un ejemplar de esto, y Granny Maizanz, el número 1, el de Dayan Morici con el Reyes, vamos a obviar por completo su última competencia, corrió en un lote superior, trabajó 3 forones en 35-3, tiene algo de velocidad, yo creo que va a partir allí muy cerca de la punta, y pudiera estar allí metido en la pelea, 6-3-1 en la octava competencia, pasamos a la última de la tarde, Made in Special Way de 40 mil para Potrancas, de dos años, 5 y medio furro, 1.100 metros en arena, nos gusta bastante la número 8, la yegua Kiki Love, es nuestro Special Ranking de la tarde, la colocamos con doble línea, con doble marca en la última competencia, pero esta yegua debe ser la ganadora, viene a arribar segunda a tres cuerpos y medio, en un Made in Special Way abierto, ¿qué quiere decir esto? Para yeguas nacidas y creadas en toda la nación, hoy va a correr contra las nacidas en Florida, es decir que baja de nivel, trabajó tres furrones en 37, repite a Luka Panicci, mantiene las 118 libras, yo creo que no hay nadie que le gane esta tarde, a este yegua Kiki Love, sin embargo, la vamos a acompañar en los tickets, con la número 4 Wallhawk, que hizo un buen debut, en un Made in Climate de 50 mil abierto, trabajó cuatro furrones en 48 del aparato, y ahora su entrenador le incluye en un Made in Special Way, para ejemplar a las nacidas y creadas en la Florida, así que yo creo que debe arribar en el segundo, 8 fijo, 4 para el segundo, muchísimas gracias por acompañarnos, en el show de pronóstico del hipódromo de Godfrey Impar, recuerden que hay nueve competencias, el Rainbow City comienza en la cuarta, hay 100 mil dólares garantizados para el ticket único, y tenemos cuatro hipódromos esta tarde en Ipica TV, Godfrey Impar, Laurel Park, Santanita Park, y regresa Golden Gate Field a la pantalla, muchísimas gracias por acompañarnos, así que no sea parte de la sintonía de Ipica TV.